Utilizar el calendario, buscar la aplicación de calendario, una vez encontrada puedes buscar todos los días y en qué específica agenda, puedes tener diferentes agendas para compartir con diferentes personas o para diferentes ocasiones, ya sea de trabajo, de comida, de familias, etc. Puedes poner el título, mi recordatorio, a qué horas quieres que empiece, 8, 9, 8 de la mañana, 9 de la mañana y a qué horas quieres que termine. Puedes poner una ubicación que te diga 10 minutos antes, una hora, un día antes y que te diga por notificación, son las cosas que te salen acá arriba o por email. De hecho, te puedes poner más de días, que te diga dos días antes, etc. O que, bueno, la notificación, una, si no tendrías que hacer dos notas que quieras hacer y que día ya lo salvas y ya te sale en el calendario, el recordatorio. Puedes ver los de diferentes por día, por mes, buscar y tus diferentes calendarios y lo puedes, puedes ver aquí lo de los años o lo puedes cambiar así. Otra forma de hacerlo es ir a tu pantalla principal y hacer un widget. Un widget es algo que dejas presionado tu pantalla y abajo te salen los widgets. Widget es literalmente herramientas, entonces tienes la herramienta del calendario. Ahí está, ah, ah, ah. Y ya la arrastreías donde la quieres poner. Uy, creo que ya puse dos. Y bueno, tengo que volver a hacer esa pantalla. El caso de que una vez teniendo tu pantalla aquí, puedes checar también por mes, poner, este es el calendario de Google, y también aquí puedes ver por los diferentes meses y años y así volverlos y poner a tu propio antojo lo que quieras para poder agendar cosas.